La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sexualidad femenina. Con ustedes las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunis y Elena Trujillo. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal estás, Elena? Deseosa de presentarles o recordarles a nuestros oyentes una muy interesante película que vamos a traer hoy a los micrófonos. Hoy vamos a hablar de cine, entonces. ¿Qué tiene que ver eso del cine? Tiene que ver contigo. Eres una apasionada del cine y estás todo el día ahí viendo películas y que bueno, que muchas de esas películas reflejan perfiles de mujer, reflejan estereotipos acerca de la mujer, reflejan modalidad en las cuales las mujeres y los hombres se relacionan, reflejan modelos ideológicos. Bueno, aprovechemos ese vicio que tú tienes, ese lógico interés por ese séptimo arte para poder irles recomendando a nuestros oyentes películas para que puedan verlas y también reflexionar de ese papel que la mujer tiene en las películas. Sí, hoy vamos a hablar de la noche de la iguana. Y hemos elegido esa película. Primero hay que saber que es una película basada en una obra de Tennessee Williams. Es una adaptación literaria. Y eso es muy interesante. Y que debe ser de John Ford o John Huston. Es que no me lo sé. Pero bueno, es uno de los dos que ha hecho la película, que ha dirigido la película. Y esa película es muy interesante porque presenta cuatro, cuatro, creo que son cuatro, cuatro o cinco papeles de mujeres con diferentes, incluso antagónicos, facetas de la mujer. Por eso es muy interesante. ¿Te acuerdas de la historia, Elena? Pues la historia era de un sacerdote que en un momento determinado, además el sacerdote Richard Burton, que es muy destacable su papel en dicha película, pues es un sacerdote que tiene una crisis, una crisis existencial y se refugia, si no me equivoco, en México y empieza a trabajar, pues dando tours turísticos en unos autobuses por las distintas zonas de ese espacio turístico y suelen ser mujeres que traen excursiones de colegios de señoritas. Y el señor, pues bueno, va mostrando en ese, nos muestran las primeras escenas de la película, primero esa crisis existencial que tiene este sacerdote, esa crisis de fe que le lleva a tomar un camino apartado del sacerdocio para replantearse su situación existencial y nos muestra ahora, pues su situación emocional en el desarrollo de una excursión donde va a haber una profesora un tanto particular, un tanto estricta y una serie de mujeres y señoritas que, bueno, que desean conocer México y que, bueno, le van a plantear una serie de situaciones que van a ir aumentando la tensión de este personaje que permite, bueno, establecer el guía, el hilo conductor a través de esos personajes femeninos que se van mostrando en la película. Claro, porque en el autobús está lleno de mujeres, pero no son todas señoritas, son de todas las edades y hay una señorita jovencita que quiso escapar un poco de su situación familiar y se fue de vacaciones ahí. Está la responsable de esas mujeres, que es esa señora que comentaste, que es una reprimida total. Y enamorada inconscientemente y reprimidamente de esta jovencita porque sí, porque la persigue con el afán moralizante y... Quiere que sea fiel a ella, que le sea fiel a esa joven que quiere vivir, que quiere tener amores, quiere utilizar sus encantos, su belleza de juventud y sus encantos y va a intentar seducir ese sacerdote que participa en el tour, entonces como guía turística. Y entonces vemos primero esos dos personajes, ¿no? Esa lucha que la joven que lo quiere seducir, el otro que tampoco le da mucha bola, pero claro, como la joven insiste, insiste, tampoco la rechaza. Y la otra que viene y dice, ni hablar, yo tengo tu responsabilidad, mis padres, tus padres me han dicho que yo era responsable de ti, no puedes hacer eso y que intentas separarlos. Eso es el principio de la película, hasta que llegan al hotel. Claro, que muestra también la lucha de la moral, la persecución moral a la que estamos sometidos, sobre todo a las mujeres, en lo que se respecta al desarrollo sexual, a la manifestación sexual, al decoro sexual. Y es como una persecución constante de cara también a las apariencias, porque se trata también de ser una señorita, pero de parecer una señorita, es decir, para seguir manteniendo modelos que no son reales, que las mujeres tienen deseos, cada una diferente y cada una desarrollará de forma diferente, pero esa apariencia de no puedes hablar, no te manifiestes, no te dejes guiar por tus pasiones, busca irremediablemente la coartación del desarrollo sexual femenino. Claro, porque también lo podemos pensar, porque ahí está presentado como dos personajes diferentes, pero muchas veces en cada una de las mujeres viven esos dos personajes, incluso vamos a ver los personajes siguientes, es decir, que todos esos personajes son personajes que pueden convivir en cada mujer. En cada una de ellas está esta que quiere expresar su deseo, enseñarse como deseante, y hay otra en nosotras que está viviendo, conviviendo con nosotras, que dice, no, eso no se hace, no está bien, no conviene. Entonces, son esas facetas que conviven en cada una de nosotras. Porque después el autobús llega por, bueno, por diferentes aventuras a un hotel. Por un camino angosto, curvo, con precipicios, con una conducción temerosa que les hace llegar a un hotel en medio de la nada del paisaje y que somete también a estas propias mujeres en una alta tensión emocional conducida por esa atención de este sacerdote y que las hace llegar también en una situación de confusión, ya que no es lo que estaba planificado y se encuentran también frente a la confusión que plantean los deseos, cuando los deseos nunca son calculados. Claro, con algo nuevo, ¿no? Algo imprevisto, algo nuevo y entonces la confusión que eso produce, el rechazo en algunas, la aceptación de otras, que dicen, qué bien, mira dónde hemos llegado, qué bonito. Y otras que dicen, ni hablar, estaba previsto que íbamos, vamos a mandar un telegrama para denunciar lo que está pasando. Como tú bien dices, en todos nosotros están esas dos tendencias, la que busca lo nuevo y busca esa energía, ese entusiasmo de las situaciones nuevas que uno no conoce y esa otra tendencia que te dice, no, yo quiero seguir el camino planeado, establecido, no me sorprendas, no sé lo que voy a pasar, tengo miedo. Y están todo el día en pugna en nosotros mismos. Entonces, ahí nos encontramos llegando al hotel a Abba Gardner, la magnífica Abba Gardner. Y ahí entramos en otro país, en otro universo total. Porque vemos que esa mujer aparentemente vive sola, dirige y se ocupa del hotel que está fuera de temporada en ese momento, que acepta abrir el hotel porque conoce al Richard Burton como amigo suyo y entonces lo hace por él, porque... Y por él y por la relación que él tenía con su marido fallecido. Exactamente. De alguna manera esa pérdida que representaba para ambos en esa relación triangular. Claro, porque vamos a ver que Abba Gardner, de alguna manera también estaba enamorada de ese opor. Bueno, es que Abba Gardner es la manifestación... Sí, la jovencita que decíamos antes era la manifestación del despertar del deseo. Abba Gardner es el desarrollo del deseo en una mujer... Madura. Madura. En una mujer, porque justamente va a vivir con dos morenos que bailan todo el tiempo a su lado. Están a su servicio sexual, se entiende perfectamente que están ahí como un hombre podría tener varias mujeres alrededor para su servicio sexual y ella plantea, digamos, lo mismo que podría tener un hombre con dos jóvenes ahí del lugar. Yo te voy a traer para el próximo día dos chicos aquí con maracas, chiqui. Exacto, ya es una situación un poco sorprendente, porque ahí vemos que no estamos en el mismo ambiente moralista donde solemos estar. Bueno, va a pasar una cosa que es que esas mujeres que llegaron accidentalmente a ese hotel de la mano de Richard Barton van a huir. Van a huir de esa situación novedosa, donde, como decimos, guiados por esta mujer represora y reprimida, pues va a triunfar en muchas de ellas esa huida de esa situación novedosa. Pero ahí se produce la separación con el actor principal, con Richard Barton, que se queda en el hotel y desaparecen esas mujeres donde había la tentación y había la persecución y la amenaza de denuncia que les realizan. Y él un poco se refugia ahí en el temor de que, bueno, de que se pueda desvelar una situación más problemática de la que aún tiene. Y van a aparecer otros nuevos personajes. Claro, porque ahí aprovecha, es decir, que llega la Débora Kerr, otra gran actora, actriz americana, que llega con un viejo señor que presenta como un poeta que está al final de su vida y que todavía dice que quiere morir, pero que antes de morir quiere escribir su mejor poema. Y esa mujer cuenta, la Débora Kerr, cuenta que está acompañando ese poeta que es su padre. Es su abuelo. Es su abuelo, no, es su padre. Bueno, un familiar que lo está acompañando y cuenta que ella hace retratos, recita poemas y van así de lugares en lugares turísticos ganando algo de dinero para poder alojarse, comer y seguir con lo que están haciendo. ¿Y qué representa este nuevo personaje que interviene aquí? Es un personaje muy sorprendente porque es una mujer que habla, que sabe que tiene cultura, que está formada, sabe lo que es la vida, sabe en qué mundo vive y sabe conversar. Conversar tanto como con Ava Gardner, como con Richard Burton, que no me acuerdo los nombres de los personajes, pero que sabe hablar con uno y el otro y consigue hacerse aceptar de manera gratuita en el hotel, que va a alojarse con su padre o su abuelo. Se van a alojar los dos ahí y va a empezar entonces una relación sobre todo entre ella y la otra mujer, que van a tener una con la otra celos. Va a despertárselo porque las dos están interesadas por Richard Burton. Pero Burton no está para muchos trotes. Estar en una crisis emocional que además se ve representada por el papel de la iguana, porque al parecer simbólicamente es tomado porque la iguana dice que si la atan, se queda quieta, se queda inmóvil, no intenta liberarse y dice que cuando la desatan no se da cuenta de la diferencia y permanece como en la situación de cautiverio. Y era un poco también esa situación en la cual si bien la realidad viene y te atrapa en una situación sin salida, como uno queda de alguna manera también inutilizado a pesar de tener las posibilidades de transformar su situación. Dice que es una imagen de la vida de alguno de nosotros, ¿no? Es decir, que en algún momento fuimos encerrados, entre comillas, en una situación familiar o de universidad o una situación afectiva y cuando ya nos liberan o que la vida nos libera de esa situación igual no conseguimos recuperar o tomar camino de libertad. Bueno, hay un poema de amenaza que dice, estuve en la cárcel y cuando salí de la cárcel deseaba volver porque tenían los amigos allí en la cárcel. Es decir, que mi vida ya estaba en la cárcel, ya no sabía vivir en libertad. Claro. Entonces vemos esa Deborah Kerr que va a empezar a conversar mucho con el Richard Burton y es muy interesante ahí todas las conversaciones porque van a tener bastante franqueza. Él va a enseñar a esa mujer cuál es su problemática, cuáles son sus fantasías o los sueños que no ha podido cumplir, etc. Y ella también va a ir contándole con franqueza. Él un momento le dice, ¿cuáles fueron tus enamoramientos? ¿Ya una vez te enamoraste? Y ella dice, sí, sí, por supuesto me enamoré dos veces. Si cuenta sus historias, que no les voy a contar porque hay que ver la película La noche de la iguana, hay que verla. Ella empieza a contar sus historias amorosas que son muy particulares, vamos a decir, como historias amorosas, pero con toda sinceridad. Pero es interesante porque, claro, es una película donde esas relaciones o conversaciones están fuera del juego amoroso habitual que estamos acostumbrados en las películas. Las películas es un tipo, una tipa, se quieren ligar y hay un desenlace del romance. Y aquí no se trata de eso, sino que el desenlace es en cada uno con su propia vida, cómo utiliza esas otras relaciones para poder hablar. Efectivamente. Pero no busca nada en el otro. Bueno, pero buscan y no buscan. Digamos que se utilizan los unos a los otros también para ubicarse, para darse cuenta en qué momento de su vida. Porque son tres personajes, ahí quedan los tres personajes, gente ya madura, gente que ya ha vivido su vida y que se está planteando, se está pensando. Su próxima entusijada, sus próximos pasos. Claro, se está pensando un poco cómo ha vivido, qué desea y por dónde quiere ir. Entonces, bueno, el desenlace de la historia después es también bastante sorprendente porque no se sabe con quién él se va a quedar o si se va a quedar con una, si se va a quedar con las dos y qué va a pasar. Pero sobre todo es interesante eso, esas conversaciones, los celos de una, los celos de la otra. Y hay que aprovecharse y verla. Es una película que pueden ver en internet, que está disponible en las redes si la buscan. Y evidentemente, para poder conversar también tenemos que alimentarnos de películas, de libros, de otras experiencias para poder compartir y reflexionar a partir de ellas. Así que les dejamos un poco de tarea para que vayan haciendo y nos vayan enviando sus preguntas, sugerencias, comentarios al correo electrónico. Y no olviden que somos psicoanalistas. Si alguno de ustedes piensa, considera que es un buen momento para comenzar su psicoanálisis, para comenzar a hablar con un profesional para vivir mejor los años futuros, pueden consultarnos. También les atenderemos en Madrid, capital, y también en cualquier otro lugar del mundo a través de nuestras consultas online. Nosotros nos despedimos por hoy, pero mañana estamos de vuelta en la sexualidad femenina. Muy buenas, hasta la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias!